Estamos listos para empezar otro Taxi Libre. Nuestro pasajero del día de hoy es uno de los grandes ídolos de la música chilena. Me refiero a Beto Cuevas. Hola Beto. Hola. Taxi Libre es como una utopía, ¿verdad? Taxi Libre, así es. O sea, ¿eso quiere decir que no me vas a cobrar? No, por supuesto que no es gratis. Vamos al canal, ¿no? Vamos al canal. ¿Y te consideras un rockstar? Algunos dicen es el rockstar que tiene Chile. Yo me considero un rockstar cada vez que me subo al escenario. Sí, sin duda. ¿El proceso constituyente que se está dando te gusta? Me genera esperanza porque el proceso constituyente es algo que el pueblo estaba pidiendo. Creo que es algo positivo. Por ejemplo, todo el asunto del pueblo mapuche. Hay personas radicales en el pueblo mapuche que generan violencia y eso no me gusta, está mal. Pero la gran mayoría del pueblo mapuche es un pueblo honesto. ¿Y Beto Cuevas aprueba, rechaza o todavía no lo tienes claro? Bueno, hay que ponerse a estudiar porque yo te podría decir que sí, a priori, pero evidentemente hay que leer, hay que informarse. Y te preguntan, oye Beto, ¿cómo está Chile? ¿Qué es lo primero que responde? Somos un país que en vías de cambios importantes, que ojalá sean cambios que beneficien a la sociedad y a la gran mayoría. Porque nosotros hemos sido un país próspero, pero próspero para ciertas élites. Pero ¿qué recuerdos te vienen inmediatamente cuando yo te digo, la etapa, la época de Lamplac? Y ahí empezó realmente la carrera internacional de la ley. ¿Tu canción favorita de Lamplac? Si tuvieras que nombrar una, rápido. Animal. Animal. Es una canción muy especial porque habla de mi proceso estando lejos de mi familia. Entonces cuando tú ves, analizas un poco la letra que dice, el ojo de tu amor se va a cerrar y no sé si acaso vuelva a despertar con respecto al amor, a mi pareja. Entonces hay todo como un autoanálisis de lo que yo estaba sacrificando en ese momento por lograr un sueño, que era tener una carrera en la música, que es algo casi utópico en nuestro país. Claro. En esta suerte de celebración de Lamplac de la ley, quizás algún día lo hagamos de vuelta con la formación original del grupo. ¿Te gustaría? Me gustaría, me gustaría, o sea, mira, lo que yo recuerdo de la ley, en términos humanos, aparte, es justamente los buenos momentos musicales y las risas que teníamos y todo eso, pero a veces esas cosas cambian con el tiempo. Pero hoy día, para entenderlo, hoy día están peleados, solo distanciados. Estamos distanciados, sí. Y espero algún día volver a subirme al escenario con ellos y poder pasarla bien. Eso es lo que más añoro. ¿El Beto viejito va a vivir en Chile o va a vivir en Estados Unidos? Probablemente en Chile. Tengo pensado construirme casas en Chiloé, por ejemplo. Fue un placer haber conversado contigo. Nos vemos en los conciertos de Revisión de Lamplac. Muchas gracias. Chao.